El carnaval en primavera, la fiesta de los estudiantes Cantan y bailan los colores en las carrozas y las flores Hoy, cuando es septiembre Cada año los colegios que participan de la Fiesta Nacional de los Estudiantes invierten millonarias sumas de dinero en la construcción de la carroza y son ellos los únicos que pueden juntarlo. A pesar de la crisis, este año no es la excepción. Participarán 70 escuelas de toda la provincia, 11 con carrozas técnicas, 19 con carrozas y 40 con carruajes. El costo varía según la categoría, carrozas no técnicas, carroza técnica y carruaje. Con el correr de los años, lo que tienen en común todos los colegios es que por el costo de los materiales, prefieren buscar elementos reciclables como botellas descartables, latas, maples de huevo, cartones, etc. Y solo compran lo irreemplazable, papel crep, hilo, cola vinílica, etc. El gasto más grande es el de la parte eléctrica, luces LED, cables, plaquetas, etc. Un carruaje invierte desde 120.000 pesos. Al ser el de menores dimensiones, es el que menos superficie necesita cubrir. Una carroza no técnica invierte desde 160.000 pesos. Los costos son mayores dependiendo del material nuevo que requiera. La carroza técnica es la más cara por sus dimensiones, los movimientos y por la gran cantidad de material que requieren. Su construcción demanda de 300.000 pesos en adelante. El gasto es aún mayor cuando deben invertir en los materiales para implementar los movimientos. A pesar de la gran inversión que se hace cada año, la satisfacción de mostrar el trabajo terminado en cada desfile no tiene precio. Es gracias al esfuerzo de los carroceros que los desfiles de carroza crecen y son reconocidos en todo el país. Yo dejaré una flor con el corazón.